Hoy volví a bailar contigo, con órgano y danzón Volví a enseñarte mis amigos, regresé sin ton y son Hoy me fui en el pensamiento, hasta el verano en que te vi De nuevo me senté contento y agotado junto a ti Hoy estuve en la mañana, de cantos de cinzontes, de sol en la ventana De amanecer de monte, de sábanas saciadas Hoy volví a tener destino, de torpe caminante De sueños enemigos, de idioma navegante De rey y de mendigo De rey y de mendigo Hoy volví de entre los muertos, silbando extraño tu canción Tirando notas y recuerdos, como quien dice un adiós